Soy Sandra Rossi y hoy te vengo a hablar de la querella que le he interpuesto Belén Esteban a Toño Sanchís y a su mujer Lorena. La colaboradora acusa a Sanchís y a su mujer de apropiación indebida, de alzamiento de bienes, falsedad documental contable y tentativa de estafa procesal. Esta querella criminal incluiría pena de prisión. Entonces estamos hablando de un problema bastante grande que se le viene encima a Toño Sanchís y a su mujer Lorena. Desde mi punto de vista, pues yo creo que Belén Esteban, yo sé que ella quiere hacer justicia y todo lo que tú quieras, pero ya Belén Esteban le devolvió la casa, ¿no? Es decir, legalmente le pagó una parte de esa deuda con la casa que tenía y tengo entendido que Belén Esteban la había puesto en venta. Esa casa costaba alrededor de 700 mil euros, ¿no? Entonces, si el juicio sigue adelante, que parece que hay bastantes posibilidades de que eso sea así, esto claro es un problema muy gordo y con muchísimos años de cárcel y las perspectivas están muy complicadas para Toño y Lorena, que todavía, ¿no? Al sol de hoy y con todo y que le dieron la casa a Belén Esteban, le deben más de 300 mil euros. Sanchís y su mujer ya han sido llamados a declarar y decidieron responder solo a las preguntas de su abogado. Sin embargo, Alessandro Lecchio, y es lo mismo que pienso yo, cree que con estas decisiones Belén Esteban va a gastarse más dinero en abogado porque, claro, ¿con qué le va a pagar Toño? Porque, claro, Toño antes tenía una cartera de clientes, ¿no? De artistas, de famosos, que él era su manager, su representante y ahora, pues, tiene pocos, muy poquitos, tengo entendido. Entonces, ¿de dónde va a sacar Toño ese dinero, esos 300 mil euros? Por eso le aconseja a Alessandro Lecchio ser más pragmática y pasar página. Toño Sanchís sigue de vez en cuando vinculado al mundo de la televisión, pero, claro, no como antes, ¿no? Que salía en todos los programas, casi todos los días le veíamos, inclusive creo que estuvo en el programa de Ana Rosa. Y, bueno, tengo entendido eso, que es representante de poquitas personas, pero eso no le dará para, claro, para pagar 300 mil euros. Es que hay que verlo clarito, o sea, 300 mil euros. Y también tengo entendido que si, por ejemplo, Toño y su mujer no llegan a pagarle esto a Belén Esteban, quienes heredarían esa deuda serían los hijos, en caso de que a ellos les sucediera algo. O sea, que es prácticamente un karma esto de deberle a esta mujer. Yo soy ella y yo me compadecería, ya que tú has pasado página, que ya te curaste del tema que tenías con las sustancias prohibidas, pues yo diría, mira, ya me quedé con la casa, ya tengo 700 mil por ahí, o hago que me paguen 80 mil, lo que sea, pero no 300 mil. Y aparte que ella se ha cobrado con crece, porque no solamente, ella también se hizo deluxe hablando de ese tema, e hizo portadas, y todo eso es dinero. Entonces, claro, yo soy ella, yo, yo, Sandra Rossi, paso página y dejo eso así, y continúo con mi vida, y que sea Dios quien se lo cobre, o la vida misma, pero bueno, yo, eso es casi, desde mi punto de vista, y sé que mucha gente no estará de acuerdo, casi que hostigar a una persona. Ya el daño está hecho, ya Toño Sanchis y su empresa de representación de artistas ya no es lo mismo. Hay muchísima gente que ya no confía en él, o sea que la destrucción ha sido prácticamente total. Bueno, gente hermosa y querida, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, por apoyarme, gracias por los likes, por los comentarios tan guays que estoy recibiendo a diario, me encanta, me siento muy emocionada, y muchísimas gracias. Si te ha gustado el video, dale like, si te gusta como te comento, pues suscríbete, y dale a la campanita, para que te enteres cuando subo un video, y lo puedas escuchar y disfrutar como lo hago yo. Un besazo enorme y hasta el próximo video. Chao.